hola amigos de arte de estamos en el programa número 8 el día de hoy nos toca atrás el día de hoy también tengo tres sectores como es de costumbre ya estamos en 20 de abril del 2020 como la están pasando en su cuarentena hay seguro hay mucho que decir de seguro hay mucho que hacer espero que esté manteniéndose con la mente ocupada porque esto va a durar unos 10 días más así es 10 días más en los cuales después vamos a tener que tener mucho cuidado al salir a las calles y bueno en fin ustedes ya saben las recomendaciones yo no voy a ser una de las personas más que se lo repita si no voy a decirte que pases a revisar todas las páginas de las bandas y todo el material que están subiendo que se está generando durante este esta cuarentena el cual tal vez a muchas bandas los dos o las hayan inspirado bastante nos vamos a comenzar con el sector de nuevos lanzamientos tenemos en este 2020 a la banda morfo una banda integrada por gente de brasilia también gente de méxico efe ellos ya son bastante bastante sociables se podría decir bastante participativos con su público ya en el 2018 sacaban un vídeo we are the trash en el cual llamaban a la gente a que participe también del vídeo y en 2017 ellos o sea ellos comienzan y salen como banda revelación del 2017 ahora en 2020 sacan el sick and insane el álbum 2020 está subido en todas las plataformas así que si ustedes quieren escuchar todo el disco completo los invito a que se den una vuelta por esas plataformas o simplemente buscándolos y en su página van a encontrar bastante material de ellos fotos además conciertos en fin el día de hoy vamos entonces a irnos con este tema un nuevo corte de su de su nuevo álbum si can insane la el tema si can insane está muy bueno también se los recomiendo escuchar pero ya que se ha hecho muy popular digamos este yo les voy a proponer que escuchemos final experiment de la banda morfo y y y y y y y All right Run by the current system Powered by your mission Higher speed but still there's gap To postulate your rights We've got my consumption Worshipping God and Julia Diving, preaching, common sense Why the earth anesthetize So spoken speechlessly What could be you? The anger is a fuel of a self-interest Your coercion is a lie and repeat Secrease, collision, a momentary anger Reflectless, trifect, light in the chaos Builder up your own self Always a tears deflected A mirror of contemplation Reflection of the meat Your divine experiment A helpless kidney epic All this life you are living now Is just a manipulation game The anger is a fuel of a self-interest Your coercion is a lie Half with ease Decrease, collision, a momentary anger Includeless, trifect, light in the chaos Slow, tight in the chaos Over and wider Fat of Mitglied up the sahib Football . Don't . . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues tomarse un té caliente, estar escuchando todas las bandas que tú quieras sin interrupción, incluso tal vez desvelando té. Bueno, son cosas que a uno se le ocurre hacer. Ya, nada más para comentarte que estamos en el sector nuevos lanzamientos. Tenemos a la banda Must Kill. Must Kill. Esta banda, de esta banda, les cuento que es una banda casi nueva. No hay mucha información. Sí, la banda es muy joven. Muy, muy joven. Y está dentro del género del Trash Dead Metal. Ellos son de Inglaterra, algo interesante. Y obviamente van a estar influenciados por la vieja escuela, más que todo del New Wave of British Heavy Metal. Y tienen un primer lanzamiento con Your Last Breath, que pueden verlo mediante YouTube de Must Kill. Y recientemente han sacado un EP, Ghost Malevolent. También tienen una página, Must Kill Band. Bueno, pero, o sea, no dejemos que su tiempo que tienen, su trayectoria, no nos sorprenda. Ellos han sido formados en 2018. Sin el mango, este 2020, con su EP Ghost Malevolent, tiene mucho que decir. Son muy profesionales en cómo tocan. Vamos a escuchar One Face Fist All. Esto es Must Kill, desde Inglaterra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han sido subidos casi recientemente hace horas Y sí, por la distancia y tal vez por el lenguaje No he podido encontrar mucha información Al respecto de cada banda Pero sí me interesa mucho comentarte Que si escuches o no Bueno, esta banda A continuación se llama Thrones Provenientes de Rusia Así que toda la información está en ruso Ellos son de San Petersburgo Y tienen dos EPs Un EP se llama World Gone Blind en 2019 Y uno, el último Que se llama Anti-Human del año 2020 Entonces En este álbum vamos a escuchar A Feast in Time of Plague Ustedes saben que estamos en esto de las plagas Las pandemias Entonces Un tema acorde, digamos A lo que es La época A Feast in Time of Plague De Thrones A Feast in Time of Plague leaks A la hora Nutra Por la 2 No Putra Figwire Ustedes 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 preciuz Ustedes Binya se Ustedes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son ya veteranos, se podría decir en lo que es el trash Tampoco tan veteranos, pero sí, la banda no es nueva La banda se ha formado en 2012 Así que tienen bastante material, digamos, del cual hablarnos Y el cual ha sacado recientemente este álbum Ahora vamos a escuchar de Lucifer's Legend of Moshman Un tema muy movido, espero que les guste ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, vamos a escuchar esta banda nueva ¡Suscríbete al canal!